Chimbala produciendo Con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, así que baila con los pies, con los pies El pasado jueves 24 de mayo pisó suelo norteamericano por primera vez el intérprete de música urbana Chimbala Allí las cámaras de Bonche VIP lo esperaban junto a algunos de sus seguidores que se dieron cita al aeropuerto John F. Kennedy Desde allí tuvimos la oportunidad de escuchar su primera reacción en su primera visita a la Gran Manzana Amigos de Bonche VIP para este extremo, extremo, estamos aquí en el aeropuerto John F. Kennedy Dándole la bienvenida al hombre, con los pies, con los pies, con los pies Y digo, eh, eh, me lo sé todito, que lo que es Chimbala en la casa Tranquilo, tú sabes, aquí llegando, viendo el panorama a otro nivel, un frío bacano Me siento en las nubes, siento como que estoy en otro mundo ¿Cómo decía Marbuena? Llegar a Nueva York Oh, otro güey, por ahora vamos a meter mano a trabajar Porque uno vino a trabajar, ya meten mano, de verdad que sí Gracias a Ulloa Production, Carlos Bautista, DJ Hawker, DJ Tucker La cual siempre han estado encima de mí Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir La gente llamándome, que que lo que Pero ya gracias a Dios estamos aquí La gente de Cuba, que me estaban esperando allá Venezuela y esa gente que me han llamado mucho Que tengo unos cuantos seguidores de allá Pero estamos aquí en Estados Unidos El país donde nunca se duerme Chimbala de este lado, llegó la para Llegale Desde el John F. Kennedy Nos dirigimos a su primer encuentro con su público En el afamado 809 Lounge del Alto Manhattan Donde un público amante a la música urbana Lo esperaba Amigos de Bonche VIP para The Extremo Extremo Ahora sí, estamos aquí en 809 Donde se presenta la primera presentación De Chimbala En sentido Chimbala, ahora sí vamos a hablar Porque ahorita fue el juidero con hambre en el aeropuerto Dime Bueno, no me dijiste que Aquí tranquilo, meten mano En el 809 La discoteca que está arrasando Tú sabes, con los dominicanos, los boricuas Los cubanos, los venezuelanos, los venezolanos, como te dije Estamos aquí, heavy Me siento muy agradecido con el apoyo Que me han dado aquí Tú me entiendes Los dominicanos Y los que son aparte de los dominicanos Porque gracias a Dios tengo muchos seguidores Ando con el equipo de trabajo Mi doble voz, el DJ DJ Hawker, DJ Toca Me entiendes Que son de los míos Y mucho Le agradezco mucho Yo a Producción Por la cual confío en mí Y Chimbala de este lado Viene a traer los mejores de su éxito Que tengo ya ocho canciones pegadas Exactamente ¿Cuáles son esas ocho... Son ocho temas Ocho plomazos para la calle Que están sonando ¿Cuáles son esos ocho temas? Mira, está... Nunca fue así un featuring Con mi hermano Toxicro Está con... Featuring que hizo Con los primitos míos Que ella me llega La de tu disco es que baila Tú no baila nada Dice también Dice que son panas de uno Y queremos mucho a uno Dice Este me va a doblar Dime, dime Dice Con los pies, con los pies Con los pies Dice Yo tengo los míos Yo te prendo, te prendo, te prendo O sea Oye, baila también Con un tema nuevo Oye, loca Mira, baila, baila, baila Y... Y el otro que tira Es ya más En cuanto que estábamos Que es lo más reciente Por la cual ya se me inclina Lo que es el máximo De los ocho temas Ya salió Estamos metiendo manos Antes producía Chimbala produciendo Producción ¿Cómo te llega? Tú venías ahora No, espérate Está bueno el producir Ahora el que va a brillar Soy yo ¿Cómo llega él? Déjame decirte que Primeramente Yo siempre ha sido Artista La cual fue que Nunca tuve la oportunidad De grabar en otro estudio Porque no tenía recursos Pero gracias a Dios Mi familia me ayudaron A poner un estudio Y desde que puse un estudio Yo comencé a pullar Comencé a pullar Comencé a bregar Y me di cuenta De que yo era bueno En las dos cosas Por la cual entonces Dios me dijo Pues ve Sigue produciendo Que tal vez Yo te daré el momento En el cual tú puedas salir Como artista Y así Dios lo decidió Y gracias a Dios Estamos aquí Y metiendo manos De verdad que sí Un besote para los fans míos Que siempre están activos Conmigo Que son los chamaquitos Los verdaderos chamaquitos De 10 y de 15 años Que son los que siguen más Mi carrera Y también los grandotes Los tiguerrones Que son de los míos ¿Me entiendes? ¿Cuántas fiestas ya tienes Pautadas en el itinerario Con Ulloa Y todo tu equipo ¿Cuántas fiestas hay? Bueno saturadas Saturadas Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Tenemos por la cual De la actividad Tenemos de 45 De 45 a 47 actividades Señoras mire Yo hice un cálculo A secreto La primera vez que vine Tú tienes 45 Vamos a suponer Por lo mínimo Que son mil Que tú te llevas 45 En el buche Para allá ¿Cómo está el dólar? No El dólar Dique 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 Está 39 ¿Me entiendes? Pero no ¿Me entiendes? Yo lo que estoy Para ayudar a mi mamá Mi familia Que la cual Que Dios lo tenga en gloria A mi papá Que son los que él deseaba Que nosotros Tengamos un techo Y gracias a Dios Por mí Por mí Mi mamá va a tener un techo Igual yo también En la cual siempre Ayudo a mi familia Aporto mi carrera Y siempre he sido humilde Nunca me he crecido A nada de nadie Y Michael Miguel lo sabe Óyeme A ti es muy raro Que se te vea Con algún exponente Tú eres pana de todo esto Y cuando hablan ellos De ti También dicen buenas cosas Eso es algo Muy bueno Que habla de ti ¿Cómo tú haces esa química Con los muchachos Que hace grabados Y le ha producido A la mayoría Bueno Como te digo Siempre Yo con ellos me llevo Yo con ninguno Tengo ningún tipo de problema Porque ellos saben Que yo vengo de día abajo Y son 10 años Que yo tengo Bragando con esto En la cual El que me conoce Sabe que yo producía Y cantaba también Y todo el mundo Donde quiera que me lo topo Un buen amor Un buen abrazo Todo el mundo Que estuvo conmigo siempre De cero coticia Igual yo Yo con nadie Yo con nadie Yo todo el mundo Lo veo normal Usted es un fan Usted es amigo mío ¿Me entiendes? Usted habló mal de mí Amigo mío también Que Dios se lo cobre Pero siempre estoy normal Y tranquilo Chimbala Chimbala Aquí representando A los dominicanos Aquí en Nueva York A meter mano Y se me cuida mucho Y besos para todos Ahora vamos a romper Con Chimbala Con los pies Y prendo Y toda la vaina Ya lo saben Seguimos De extremo a extremo Digo dime, dime Se me va a doblar Después que ganes lo mío Se me va a doblar Digo dime, dime Se me va a doblar Ahora que tienes dos Se me va a doblar Digo dime, dime Se me va a doblar Después que ganes lo mío Se me va a doblar Digo dime, dime Se me va a doblar Ahora que tienes dos Se me va a doblar Soy un palomito 6 Me lo estoy buenísimo Soy un palomito 6 Me lo estoy buenísimo Soy un palomito 6 Me lo estoy buenísimo Yo no me veo Brancado y loquísimo Gracias por ver el video.